Bernardo Arevalo continuó este martes con la agenda de reuniones con representantes del gobierno estadounidense. Por la mañana, participó en un conversatorio con empresarios del American Council para dialogar sobre el plan de gobierno que se aplicará a partir del próximo año y sobre el problema que constituye hoy para la democracia las acciones del Ministerio Público y Consuelo Porras. Esto según lo expresó en su cuenta de la red social X. Posteriormente se reunió a puerta cerrada con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en la que se planteó la intención de reforzar las estrategias de control migratorio a través del desarrollo económico, combate a la corrupción y fortalecimiento de la democracia. También tuvo conversaciones con los senadores Ben Cardin, quien es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y James Rich, líder republicano del Comité. Estas reuniones se dan posterior a un encuentro virtual con el secretario de Estado Antony Blinken, quien expresó su apoyo a Arevalo para el desarrollo del proceso de transición de mando, que no ha sido reanudado por el gobierno de Alejandro Yamatey. El pasado 1 de octubre, tras los allanamientos que efectuó el Ministerio Público en la sede del TSE, Estados Unidos advirtió sanciones contra las personas que afecten el proceso electoral de Guatemala, no importando si son políticos o funcionarios judiciales. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez.